¿En qué formato de exógena deben ser reportados los pasivos del contribuyente y qué requerimientos especiales existen al respecto? Pues los pasivos que se vayan a llevar a las declaraciones de renta del año gradual 2019 o las declaraciones de ingresos y patrimonio. Entonces esos pasivos se van a ver luego en el formato 10.09. El formato 10.09 es el que recoge la información de los pasivos fiscales. Se lleva la información de los pasivos fiscales, no de los pasivos contables. Entonces por eso es que uno primero tiene que armar la declaración de renta o de ingresos y patrimonio y luego si se sienta a hacer la información exógena. ¿Listo? Entonces ustedes buscan por acá este es el instructivo del artículo 20 de la resolución 11.004 de octubre de 2018 que es que regula la información exógena del año gradual 2019. Aquí te dice información del saldo de los pasivos de 31 de diciembre, las personas naturales asimiladas, las personas únicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas anunciadas en los literales DEIH del artículo primero de la presenta resolución conforme con la resolución del literal H del 631 del Estatuto Tributario. Deberán suministrar los apellidos y nombre de razón social, identificación, dirección y país de residencia. Lo que siempre nos han pedido de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole cuando uno dice el saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre sea igual o superior a un millón o dos, el saldo total de los pasivos a 31 de diciembre sea igual o superior a 100 millones de pesos, en cuyo caso verá informarse cada uno de los acreedores con saldos acumulados iguales o superiores a 500 mil pesos. Entonces, si el saldo total de los pasivos a diciembre de 2019, los pasivos fiscales se pasan de 100 millones, tienes que empezar a reportar a los terceros que se pasan de 500 mil. Y si el total de los pasivos a diciembre de 2019 no se pasa de los 100 millones de pesos, entonces solamente lo reportas a los terceros que hayan acumulado hasta un millón de pesos o más, un millón de pesos o más. Entonces, el que más trabaja siendo el formato 109 es el contribuyente cuyos pasivos totales a diciembre de 2019 se le pasan de 100 millones porque ahí tiene que detallar a los terceros que se le pasen de 500 mil pesos. Y los terceros que no cumplan el tope, ya sea de los 500 mil pesos o del millón de pesos, se pueden colocar en el concepto 22222222.